No. Hola, buenos días y bienvenidos a vuestro séptimo día de confinamiento. Este vídeo es el primero de una serie de vídeos en el que vamos a hablar un poquito sobre informática, aprovechando que estamos confinados en casa y que es posible que algunos nos encontremos con problemas informáticos que resolver. En esta serie de vídeos vamos a tratar la informática desde un punto de vista de aquella persona que no tiene conocimientos técnicos de informática y que por tanto necesita una explicación sencilla y fácil de alcanzar para resolver sus problemas. En este primer vídeo de lo que vamos a hablar es de los conectores universales externos de cualquier ordenador, porque serán necesarios a la hora de realizar cualquier tipo de reparación y es necesario saber poder identificarlos. Vamos a hablar en este caso de puertos externos universales para todos los tipos de ordenador, ya sean portátiles de PC, portátiles de Apple, Mac, pequeños ordenadores Linux o ordenadores de sobremesa PC. Vamos a empezar hablando de lo que son los puertos de vídeo, ¿de acuerdo? Los puertos de vídeo son puertos de salida, esto quiere decir que sólo están disponibles para sacar información desde el ordenador a otro dispositivo, en este caso serían pantallas, proyectores o similares, ¿de acuerdo? Y principalmente aquí en este caso tenemos tres, dos de tipo analógico, bueno, cuatro si contamos esos dos, y otro digital aquí también. Bien, esto de aquí, este conector de color azul, es un puerto VGA y este de aquí, como bien pone en la etiqueta, el blanco es un puerto DVI. Tened en cuenta que en todos, todos los puertos, sean de tipo de vídeo, sean de datos o sea de lo que sea, siempre va a haber una forma específica de conectarlos, ¿de acuerdo? Normalmente se suelen caracterizar porque tienen una parte más ancha y otra más estrecha, como podemos ver aquí, más ancha, más estrecha, más ancha, más estrecha, ¿de acuerdo? Bien. La diferencia en cuanto a función para el usuario final entre estos dos es simplemente que por aquí sólo sale imagen, no sale sonido. Estos puertos son de tipo analógico y el HDMI, que sí saca sonido, que es el que solemos tener sobre todo en las teles, las consolas y demás, sí es digital y sí saca sonido, lo que los hace incompatibles a menos que utilicemos un conversor. El siguiente puerto del que me gustaría hablaros es este puerto de aquí cuadrado con esta hendidura de aquí, ¿de acuerdo? Muy importante porque esto nos indica la orientación del cable que tenemos que conectar aquí. Es el puerto de red, puerto LAN o puerto Ethernet. Es un puerto que se utiliza para conectar el ordenador a un punto de acceso o a un router, ¿vale? Para tener acceso a una red o a internet. Hay múltiples tipos, la forma siempre va a ser la misma del conector, pero lo que cambiará será la velocidad a la que podemos navegar como máximo. Lo siguiente son estos conectores de aquí que todos conocemos, que son los mini-jack, cada uno destinado a un uso diferente. Normalmente vienen marcados, ¿de acuerdo? Micrófonos, altavoces o auriculares, altavoces en caso de que sea un sonido envolvente. Aquí tenemos un puerto infrarrojo para sonido también, que no suele utilizarse demasiado. Y vamos a hablar, por último, de los puertos USB, que son de entrada y salida. ¿En qué varían un USB 2 y un USB 3? En la velocidad a la que podemos grabar cosas en un pendrive o en un disco duro externo, ¿de acuerdo? Pero la forma es exactamente la misma a efectos prácticos. Estos puertos, de acuerdo, los puertos USB, son puertos de entrada y salida. Es decir, a diferencia de los puertos de vídeo, aquí podemos también meter información en el ordenador. Podemos transferir archivos desde un pendrive o desde un disco duro. O podemos conectar un ratón o un teclado. Podemos conectar una impresora para que imprima lo que necesitemos, etc. Con esto terminaríamos una visión general de lo que son los puertos más universales de cualquier tipo de ordenador. Hay algunos un poco más específicos, como es el caso de aquí o este de aquí, pero no es necesario que entremos a ellos porque normalmente no se suelen utilizar demasiado hoy en día. En resumen, como habéis podido ver, existen muchísimos tipos de conectores. Hay más todavía, pero estos son los universales comunes para todo el mundo, ¿de acuerdo? Que todo el mundo va a tener en su mayoría. Recordaros, para terminar, que cada puerto suele tener una finalidad, a excepción de los USB, que tiene múltiples, ¿de acuerdo? Que cada uno tiene una forma específica en la que se conectan y hay que prestar atención. Si intentamos conectar algo y no termina de entrar, revisemos que lo estamos poniendo bien porque es claro que haya que forzar. Y si forzamos es posible que rompamos algo. Y eso sería todo. Si tenéis alguna duda sobre cualquier cosilla, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Compartid, ¿de acuerdo? Porque esta serie de vídeos es posible que les resulten de gran ayuda a mucha gente que no puede salir de casa para llevar su ordenador a un técnico. Y nos vemos en el próximo, en el que hablaremos un poquito de los componentes internos y sus conectores. Muchas gracias por haber visitado el vídeo y por echarle un vistazo. Hasta luego.